Hola, bienvenidos al tablero profe. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a la teoría de transmisión cultural establecida por Margaret Mead. En este sentido debemos comprender que es un proceso de desarticulación múltiple en el cual dependiendo de las diferentes condiciones de crianza en donde se desarrolla un individuo va a generar un rol diferente dentro de la comunidad, un sentido diferente en la forma como va a desarrollarse en las interacciones dentro del tejido social. A partir de ello nosotros tenemos tres tipos de cultura. La primera cultura corresponde a una cultura posfigurativa, la segunda cultura corresponde a una cultura configurativa y la tercera cultura corresponde a una cultura prefigurativa. La primera de ellas corresponde a un estado en el cual los individuos aprenden de sus mayores. ¿Cuáles son sus características? Primera instancia debemos entender que para tener una cultura posfigurativa es necesario que la autoridad radique en los mayores. Esto quiere decir que quien conoce en la forma de vida cómo se va a desarrollar los individuos y el futuro que le depara a dichos individuos está en el conocimiento y la sabiduría de los mayores, es decir, de las personas con más edad dentro del grupo social en el cual se encuentren. La segunda característica hace referencia a que el niño debe asentar el proceso de maduración ciegamente el orden de todo lo que le dicen los mayores. Esta situación conlleva a que los menores de edad, es decir, las personas con menos edad del grupo voluntario no van a tener un proceso en el cual duden del conocimiento de los mayores, no los van a cuestionar y van a asimilar lo que ellos les mencionan. Cada uno de los procesos que les van estableciendo las personas de más edad conlleva un proceso, una estructura en la cual ellos comprendan el rol en el que están viviendo y les sirvan las experiencias para asumir la realidad que las personas adultas ya conocen que deben tener y en el proceso de fallas y de errores que se le van presentando, que los adultos necesitan que comprendan estas experiencias, es que se van a generar las características de las competencias necesarias para poder enfrentar el mundo que se les está desarrollando en un futuro. En este orden de ideas debemos entender que el mundo que han tenido los adultos va a ser similar o igual al mundo que van a tener los niños. Esto implica que a pesar de que van a haber ciertas modificaciones en las estructuras tecnológicas, en las formas como sería más eficiente un determinado proceso, lo que le esperaría o las acciones que le esperaría enfrentar en un futuro a dicho niño serían muy similares a la de sus padres. Es decir, que las experiencias del pasado sirven en un futuro. Yo, por ejemplo, si quiero saber cómo sería mi futuro, no más tendría que ver cómo ha sido el pasado de mis abuelos, de mis tatarabuelos y de esta manera comprendería cuáles son las experiencias y qué me depararía de tal manera que voy a asumir la realidad que ya se ha creado como sociedad. Esta situación debemos comprenderla que va a generar un problema dentro de la estructura social en la cual se desarrolla, puesto que los mayores comprenden que no pueden existir un cambio significativo en las estructuras y en el componente social que conforman a dichos individuos. Situaciones que son comúnmente muy observadas cuando uno les enseña a ciertas generaciones cómo deben realizar ciertas entidades económicas, es decir, ciertos trabajos con nuevas herramientas. Ellos consideran que al realizar este proceso va a generar un cambio significativo estructural y este cambio estructural conllevaría a que no se logre el objetivo esencial de la comunidad había planteado. De tal manera es uno de los fallas que se estarían ocurriendo dentro de esta forma cultural y conllevaría a que hay una continuidad de una generación a la otra, es decir, podemos aprender de nuestros padres y esto nos servirá para un futuro. Podemos hacer pequeños cambios, uno como generación menor a la de los adultos mayores, a las personas que tienen más de 60 años, a los sabios de nuestra comunidad, pero estas formas son pequeñas estructuras de rebeldía que son comunes, asentadas, pero que al fin del proceso vamos a asimilar una estructura de vida muy similar a la de la generación anterior. Esto va a conllevar a que la conciencia de su propia identidad es intocable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos comprender que no podemos cambiar la estructura ya existente y por tal motivo debemos asentar lo que estaría ocurriendo. Estas situaciones son muy tradicionalistas y va a generar que una sociedad se estanque en términos de que sus individuos quisieran cambiar las actividades que van a desarrollar, en su vida. Es decir, por ejemplo, si mi padre fue maestro, yo debo ser maestro y mis hijos deben ser maestros. ¿Pero qué ocurre si yo no quisiera ser maestro, si yo quisiera ser ingeniero, si yo quisiera ser piloto? Este mundo va a conllevar un choque estructural. Hay que tener en cuenta que como no tenemos el conocimiento, si quisiéramos iniciar nuevamente, no tenemos la capacidad de las experiencias que han vivido nuestros antepasados, empezaríamos de ceros. Las exigencias que nosotros tendríamos van a ser mucho más complejas que alguien que ya ha pertenecido a esta forma de sociedad en la cual ya se conocían las experiencias. Es decir, si vengo de una familia de maestros, la forma de cómo expresarme, la forma metodológica, crecí con este proceso. Sin embargo, si nosotros lo desarrollamos en términos de que ahora voy a ser piloto, no tengo la capacidad de comprender fácilmente las experiencias, puesto que no crecí con dicho proceso. No implica que sea imposible, no implica que nunca va a poder usted realmente desarrollarlas. Es una situación que va a generar más desgaste en términos cognitivos, económicos y de interacciones, de realizar un proceso que no era desarrollado en nuestra comunidad. Finalmente, debemos tener en cuenta que en una estructura posfigurativa, la estructura se va a cambiar debido a una conmoción exterior, es decir, a una catástrofe, un cambio cultural, a una conquista y esto puede ser originado debido a que al introducirse un nuevo elemento dentro del sistema, las personas, sobre todo las poblaciones más jóvenes, van a conllevar a que no es necesario llevar a cabo las formas como se han desarrollado sus antepasados, sino que les muestran unas nuevas alternativas y estas posibilidades de introducción de nueva población va a generar nuevos híbridos. Estas situaciones normalmente ocurren cuando hay un cambio del sector rural al sector urbano, cuando la población es desplazada, ya sea de forma que ellos lo han decidido o de una forma por conflictos armados, va a conllevar que las siguientes generaciones no vayan a querer comportarse como sus padres. Y esta situación en la cual ellos no corresponden al conocimiento de vida en los vanos, no corresponden al procedimiento de vida en lo rural, va a haber un choque y van a crear nuevos escenarios. Estos nuevos escenarios, si es tan fuerte la forma como ellos lo han generado, como lo han percibido, como lo han estructurado, van a permitir ahora, de este punto, crear nuevamente un nuevo proceso posfigurativo. Sin embargo, si la estructura que usted ha desarrollado no es fuerte y se presentan constantemente cambios, va a conllevar a que no se logre un proceso de posfigurar. Estas situaciones son complejas para generar un sentido de identidad nacional, un proceso en el cual se sienta un sentido de pertenencia y el patrimonio pueda ser sólido y la estructura crecer como sociedad. No implica que no se pueda generar en las otras formas culturales, pero la dificultad es mucho más alta. ¿Por qué? Porque constantemente tendríamos nuevas innovaciones y no consolidamos algo que ya se encuentra estructurado. Esto nosotros debemos tener en cuenta cuando se generan o se plantean por parte de los políticos las estructuras de políticas culturales de identidad nacional. ¿Por qué? Porque constantemente al tener una invasión en términos culturales por la globalización va a conllevar que la identidad de los individuos quieran ser muy similares a otras formas occidentales, orientales que se pueden encontrar y las que son endógenas, las que son propias de lo local no sean constantes en el territorio. Adicionalmente debemos tener en cuenta que la estructura en la cual nuevos lugares usted llegue no implica que usted no pueda hacer una continuidad. Como bien se sabe, el territorio es un espacio móvil y significado y el significado lo damos nosotros, nosotros a través de nuestra cultura. No importa la topografía en la que nosotros nos encontremos, el relieve en el que nosotros encontremos, puesto que depende de nosotros tomar y llevar a cabo la postura de implementar nuestra cultura en el nuevo territorio y esto permitiría un proceso de continuidad. Igualmente la continuidad de estas estructuras, de que sean sólidas, dependen de tres generaciones. Que las tres generaciones respeten la estructura jerárquica de la edad. Desde que estén los abuelos, los padres y los hijos siempre van a permitir contarse en historia, transmisión cultural, una memoria colectiva y esta memoria colectiva va a permanecer a través del tiempo. Es de cuidado, puesto que no es lo mismo lo que nosotros contamos o representamos a través de los vídeos, de los medios de comunicación, de los libros, a que sus padres, sus abuelos y tatarabuelos se encuentren y le cuenten las experiencias. Cada una de estas experiencias consolidan la forma de ver el mundo. Es una forma, a pesar de que en términos generacionales son similares lo que vivió el abuelo de la persona A con el abuelo de la persona B, debemos tener cuidado en términos en que esto va a ocasionar de que unas características específicas en las cuales le dan contenido a cómo se vivió permitan ser comprendidas por los nietos, por los tataranietos y así sucesivamente. En el momento en el cual el niño le resta o le quita respeto a sus padres va a conllevar a que se genere una rintura de la cultura post figurativa. ¿Por qué puede ocasionarse esto? Esta es la situación o que se ha producido por los cambios tecnológicos de eventos o de situaciones en las cuales no se tiene un precedente frente a ello. Lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo con la pandemia, al no existir una generación que tenga precedente frente a ello, todos los grupos interiores no saben cómo comportarse en este momento, si llegara a suceder que de acuerdo a la realidad del ser humano se espera que no para tener un mundo ideal, pues si llegara a ocurrir pues ya nosotros, la generación que vivió en este momento, las diferentes generaciones que serían de grupos de niños, de adolescentes, adultos, adultos mayores, tienen un precedente de cómo debería ser una interacción y qué hacer y no hacer de aprender de las experiencias. Esto generaría un proceso por figurativo, la incapacidad de una experiencia que le antecede no nos estaría permitiendo por figurar. La experiencia y el contraste hace agudizar la conciencia de los elementos y esto conllevaría a una situación en la cual va a impactar la forma de las tradiciones en que nosotros nos desarrollamos. Constantemente, nosotros le vamos a hacer ciertas adecuaciones y si usted comparara una estructura cultural de hace 500 años a la de hace 200 años de una tradición post figurativa van a ver ciertos cambios, eso es normal, pero corresponderían a las experiencias de aprender nuevos procesos y no a buscar la existencia de estos nuevos procesos. Nuevamente, gracias por ver el presente video, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.